Vamos a la tienda de Kroger porque estos productos están escaneando a mitad de precio de $9.99, vamos a escanear acá no quiere $4.99 mi gente, todos estos que son para manualidades para pintar a $9.99, estos están a $10 y estos de acá abajo están igual a mitad de precio así que chequen por ahí si ustedes están interesados en estos productos en sus tiendas de Kroger o afiliados, ay se va a caer esta cosa igualmente hay muchos juguetes de Lego que están igual al 90% de descuento para que se pueda venir a su tienda, también están estos jueguitos por acá, vamos a escanear uno de estos, a ver a ver si está a mitad de precio, que dicen ustedes, que sí o que no como tarde vamos a ver, $6.29 $6.29, miren, costa $8.99, están a $6.29 entonces me imagino que varios de ellos también están escaneando a menos precio igualmente encuentras muchos Legos, por si estás interesado ven a tu sienda de Kroger o afiliados, vas a encontrar muchos juguetes en descuento ¡Gracias! ¡Gracias!